saludos amigos 3 away félix hoy es viernes y voy a puerto rico con iván y regreso en junio lo veremos en junio aquí bueno como de costumbre vamos a hacerle el chequeo de que no se quedó nada para la toalla hay algo que usa la ropa pero mira el 6 está vacío no deje nada ahí para que veo como un billete 100 ahí no nada ese no era y yo no tengo billete 100 lo dejaría el que estaba antes que yo bueno quitar toda la esta lista limpio ya recogimos todo la nevera sacamos todo de ahí a la basura y el canal maleteros que vinieron y están ahí viendo vídeos de de heladio El mío es Bad Bunny. Te quejan a las 11. Chequea Bebo, no quedó nada. ¿Qué? ¿El bizcocho? Eso no se lo come nadie. ¿Qué? ¿Nos lo comiste tú? ¿Qué? ¿Cómo está piedra? Chequea Bebo. El amor de vida. Mira. Chachito, mira. Vamos a comprar el malete. Vamos a la almohada. Bueno, ahí hice el check-out. Me cobraron los amenities. Pero tuve 10 días ahí. Y no les voy a decir cuánto me cobraron. Pero estamos bien. Mire. El maletero es aquí. Y los maleteros míos eran... Oye, ustedes no trabajan. No, 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 no. Antes de break ya. Allá. Ah, no, otra vez. Porque, mira. Estos boricuas no trabajan ni para la ópera. Los que trabajan son los mexicanos. Esa gente mete mano. Mira. El boricuas ahí, break, break en el teléfono. Listo. Buena. Mira. Las maletas. Vamos a ponerle el agua o el procolino. Porque es que no, no. Vamos para Old Town. Y no podemos dejar eso en el carro ahí. En el carro de bolsas a frente. Porque no rompen los cristales. Aquí no roban, pero. Wow. Me dieron por atrás. Ya fui por adelante. Mira otra grúa. Estamos en Old Town, en Kissimmee. Y, ¿dónde que estamos, Bebo? Old Town, Kissimmee. Old Town, Kissimmee. Y aquí vinimos. La otra vez que yo vine aquí, ¿verdad? Cuando me fui a Puerto Rico, paramos aquí con Aidy. Y hoy nos vamos a Puerto Rico. Y donde paramos. En el World Food Truck. ¿Cómo el? World Food Truck. World Food Truck. World Food Truck. World Famous Food Truck. World Famous Food Truck. Así que, vamos allá. Eh. Los Drummond Fongo estaba por aquí. Y los mexicanos estaban acá, este lado. Ah, ya. Los movieron, pero los movieron en la forma que estaba antes. Mira los zipotes. Somos los originales. Yo quiero algo que no sea puertorriqueño, porque yo voy para Puerto Rico hoy. Así que, los cuates, suena bien. La Arepa. La Arepa. Pero está cerrado. Sabores de Venezuela. Una lástima que esté cerrado. La Arepa. Si no hay venezolano, me voy. Beirut. Eso está cerrado. Parilla el sospechoso. Se está sospechoso. Los zipotes. Bella de Honduras. Y... Hay... Hay que imaginar por aquí. Hay que imaginar por aquí. Hay que imaginar por aquí. Hay que ver con los mexicanos, yo creo. Y ahorita entramos ahí a Flick Market a comprar unos souvenirs. O sea, lo mejor se compran. y allá está Iván en el sabor latino por el Rican Food y el que hoy quiere que arromban posteado aquí hay pupusas sospechosos dominicano trapés y tiene gusto y sazón criollo y nada por aquí a lo que está es el flea market que vamos para ahí ahorita como dije pero con mexicano pues no manches wey aquí está el pilón de la chula tiene un buen grip y chino estilo puertorriqueño y el ávila que se ve muy bien también pero no sé como para estar comiendo más carne yo creo que bueno carne así como frita y asada vamos a ver mira la muralla china allá abajo este carro de carrera aquí hay sushi aquí el cuajo este cuajo mantecado y dulce colomero munchies me gusta tiene un buen pilón ahí al lado gigantesco aquí hay burgers karaoke bueno los cuates food truck vamos a ver que me comen los cuates estamos en el red place número 5 bueno ya vamos a ver vamos que es hora de irnos el carro me caniquea la hora nos vemos nos vemos como lo vio y ya saben nos vemos en junio si Dios quiere en un mes vamos para allá arriba otra vez si Dios quiere aqui si Dios quiere chico 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 le ¡Suscríbete al canal! 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 para puerto rico volvemos a puerto rico, poco tiempo pero volvemos y salchalco el del bebé vengo el 10A vamos por aqui, como que los compre yo a ver 10A, este es de mañana si cuando te diga suave si donde este, yes yo te quiero por el trabajo está viendo el de sucio este es de sucio este es de sucio para que ya no caben ya se llenó vamos a ver no es duro todavía pero se ve que este ha corrido oíste bueno, volado ya ha volado mucho esta probado este esta bien probado esta bien hola, como estas? doing great vamos por aqui vamos por aqui vamos por la 10A por aqui el 10, el 10, el 10 10A 10A hola ok ok oiga el avion sigue montando se va completamente lleno asi que hay trucos asi salimos a tiempo avion lleno completamente esta un mundo de vacaciones para el fin de semana largo asi que fin de semana largo de memorial day el aeropuerto el aeropuerto estaba explotado tambien 2 2 2 2 bueno, aqui me dice que voy volando hacia donde? San Juan de Puerto Rico bueno, en realidad voy para Carolina pero esta gente no sabe que el aeropuerto esta en Carolina y todos dicen que es San Juan y estamos bien y 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 bueno No, 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 no. No, 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 no. Y la otra vez como una hora. Así que tomen nota gente, tomen nota. Mira, esta gente está enbregando a otro nivel. Llegamos y ya la correa estaban pasando a la madera. Mira, ya iban cosido la de. Bueno, este es el parking que tengo que pagar. 212 con 25. Por los 10 días. Bueno, gente, como ven, no estoy en Suiza, estoy en Puerto Rico. Ya estoy aquí en el ranchito Arroyo, en Nahuabo. Y nada, esto. Los 10 días estuvieron muy buenos allá en Orlando. Mira mi pelo. Durante tarde. Y está haciendo una calor. Estaba recogiendo por ahí. Y estoy adobadito. Bien chévere. Tengo que rebajar unas libritas. Y esto me va muy, pero que muy bien. Muy bueno. Y nada, esto. Iván la pasó bastante bien. Yo sé que él siempre es bien unido a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y eso era, momentito a momentito estaba con ellos en el teléfono. Y pues yo soy un poco diferente a él. Yo soy más apartado. Y tenemos las razones, la forma que nos criamos y las situaciones que enfrentamos en la vida. Pero no es nada malo con lo de él ni con lo mío. O sea, me que somos padre e hijo y somos un poco diferente en ese aspecto. Y nada, pero estoy bien contento de estar de nuevo en Puerto Rico. Voy a estar hasta, voy a estar más o menos tres semanas por ahí. Y después regreso a Orlando. Tengo que hacer dos o tres cosas por allá. Después vuelvo otra vez a Puerto Rico a terminar. Los otros asuntos que tengo acá pendiente. En julio estoy planificando. Tengo un viajecito que hacer, pero no voy a divulgar los detalles todavía. Y nada, esto, gracias a todos por su sintonía, por seguirme allá en Orlando, por seguirme aquí en Puerto Rico, en Alemania, en donde sea en Italia. Y siempre están pendientes. Y se lo agradezco a cada uno de ustedes. Si hay algún lugar que ustedes quieren que yo visite, escriben abajo. Es que acabo de llegar y tengo dos o tres planes, pero a veces, debido al clima y cosas que tengo que hacer, pues a veces tengo que cambiar esos planes. Pero miren este plan aquí, miren. Qué hermoso este lugar. Aunque haya calor o haga mucho calor, se disfruta, pero que muy, pero que muy bien. Gracias a Dios por todo. Así que gente, como siempre les digo, suscríbase, denle like a los videos. Y desde aquí, de Rechito Rollo, me despido por ahora. Chao. 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 Chao.